Una menor de edad fue encontrada al interior de un hostal en el centro de Guayaquil. Aparentemente la joven habría sido citada por medio de redes sociales. La DINAPEN investiga un posible abuso sexual. Veamos. El suceso movilizó a las autoridades de la DINAPEN para profundizar investigaciones. Aparentemente una menor de edad habría sido encontrada en un hostal junto a otra persona. De ahí que buscan los indicios para determinar qué fue lo que ocurrió previo a esto. Aparentemente las redes sociales habrían sido utilizadas para el hecho. Se va al colegio. El papá va a verificar si la niña estaba en el colegio. Observa que no está en el colegio y nos comunica inmediatamente a nosotros indicando que posiblemente podía estar en el hostal. De ahí que una persona fue detenida para investigaciones. Claro, el administrador se encuentra detenido. Él estaba a espera de qué medidas le van a dar aquí en las autoridades correspondientes. Igual el hostal fue clausurado. Es por ello que también le hacen un llamado de atención a los padres para que verifiquen qué hacen sus hijos mientras utilizan el internet. El Facebook. Lamentablemente los padres no tenemos ese control con nuestros hijos cuando ellos están en las redes sociales. No sabemos con quién están contactándose, con quién conversan, quién es la persona que está al otro lado. Por la falta de comunicación con los padres sucede esto. Informó Julio César Saone. La hable. Cuatro.